Nena Esta película está Muy Muy aburrida Oye ¿Por qué escogiste esto para empezar? ¿No te gustaría hacer otra? Ay amor, ni siquiera estás viéndola No me vengas con eso No puedes ver la película mientras estás en el teléfono Se nota que a ti también te aburrió, ¿verdad? Ey, admítelo ¿Ah no? ¿Qué fue lo último que pasó en la película? Te aburre tanto como a mí, no quieres admitirlo No pasa nada, de todas formas ¿Qué estás haciendo? ¿Lees? No es a mi favor No puedes ver una película y leer al mismo tiempo Déjame ver Oye, déjame ver amor ¿Qué tiene? ¿Por qué te pones tan nerviosa? Solamente quiero ver Lo que estás leyendo No tiene nada, ¿verdad? A ver ¿Una pantalla negra? No soy muy fanático de leer en el celular Esto es Wattpad Creo que Había oído hablar de esta aplicación A ver si lo tengo claro Es una app donde suben Historias Algo así ¿Qué tipo de cosas te gustan leer en esta aplicación? De verdad Me extraño un montón Tú no eres absolutamente nada Nada romántica Y con todo si esas te gusta leer romance Me parece bastante curioso ¿Por qué? ¿Perdona? ¿Lo haces para escapar de la realidad un rato? ¿Y lees romance? ¿Qué? ¿Acaso quieres escapar de mí? ¿Mmm? Yo que te quiero tanto Y te trato tan bien ¿Quieres escapar de mí? Pues adelante Vete Yo no quiero nada Vete con ese tal Wattpad Y todos sus personajes ficticios Y Ay tonta Es broma Mmm No sé Creo que sería una experiencia graciosa O interesante Cuanto menos poder leer juntos ¿Por qué no? Te da vergüenza Por favor No es como que nos conociéramos ayer Cariño Danos la oportunidad Creo que va a ser Muy bonito ¿Qué tanto Tienes ahí? Mejor dicho ¿Qué puedes encontrar en esta aplicación? No lo sé De todo No es algo muy específico ¿Sabes? Si pudieses Especificar un poquito más Así podríamos Ya sabes Encontrar algo que nos guste a los dos Y podríamos empezar con esto ¿Qué tenemos aquí? A ver Biblioteca Aquí debes de donde guardas todo Oye Tranquilízate Si Me vas a poner nervioso Tú también Si andas con ese sonrojo Mientras veo ¿Qué es esto? ¿El playboy de mi vecino? ¿Amor? ¿Hola? ¿Te gustan esta clase de cosas? No te juzgo Se ve interesante Pero Qué raro ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Amar Hasta la muerte ¿Esa de qué va? ¿Zombies? Algo así como de las of us ¿No? Dos personas que se aman Y Vaya Esto se puede encontrar aquí Las personas Sí que tienen imaginación ¿Qué tenemos acá? Dulce amor ¿Este de qué va? Vale, vale Te creo, te creo Entonces Sí que puedes encontrar de todo Entonces Sí A ver Esto va De una chica De un chico Que se enamora de una chica Que trabaja en una tienda de donas ¿Es interesante esto? Debería preocuparme De que te esté seduciendo El poder de las donas Ay amor Me encanta hacerte reír ¿Qué tenemos aquí? Amor en la tormenta ¿De qué trata esto? Ah Así que ¿Estás planeando dejarme Y escapar a una isla Con tu amante secreto? ¿Cómo en esta historia? ¿Es un manual acaso? Sí Con tu amante secreto En una isla desierta Suena bastante bien ¿No? Pues Va En serio La trama es interesante Dos personas que se aman Y se quedan perdidos En una isla No lo veo nada mal En serio Me encanta que disfrutes De leer Esta clase de historias Creo que Podría ser interesante Que podamos leer algo juntos Pero hay bastantes cosas ¿Qué es esto? Archivado Oye Oye Calma Solo quiero Ah A A A Arara Amor ¿De verdad te gusta De esta clase de cosas? No 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 es que Me moleste Quiero decir ¿Sabes? Podría estar interesante Que leíremos algo de esto Pero me hace pensar ¿Acaso no soy suficiente para ti? ¿Y por qué ves esto acaso? Vaya, vaya Prometo no ofenderme Prometo que Podemos leer algo juntos Solamente con una condición ¿Mmm? ¿Qué te parece si Vemos algo de lo que está enarchivado? Madre mía Son unas Portadas y unos títulos bastante Interesantes Dejémoslo así ¿Qué te parece si Lejemos algo juntos? Y Hacemos lo que está aquí Esa es la condición Cualquier cosa No me sentiré mal Y no me sentiré como que me estás engañando O algo Si hacemos lo que vemos aquí ¿Sí? ¿Tienes problema con eso? No tienes problema En que hagamos Lo que leamos en Esta historia Por ejemplo Se ve que hay Bastante acción Y me llamas dramático Puede que lo sea Obviamente estoy bromeando con eso de que me estás engañando Pero sabes Aún así Creo que podría estar divertido Mira Seleccionaré Algo al azar Y esto Dice completado Ya le hiciste historia ¿Verdad? Dime ¿Qué te parecería Si hacemos lo que está en esta historia? ¿Hacemos lo que pasa aquí? ¿Qué tan fuerte o ¿Qué tan Algo Podría llegar a ser? Ese rubor de tus mejillas me parece adorable Y quizás un poquito más interesante Hagamos algo Cierra los ojos Un momento Piensa en tu historia Favorita Tu favorita de siempre Y ¿Qué te parece si Haces lo que sucede ahí Conmigo? ¿Te gustaría? Ay Esa sonrisa me dice que sí Esa clase de sonrisa me gusta tanto Y es la que me encanta ver Ahí mírame ¿Qué te parece? Estaría divertido ¿Verdad? Pero ahora tengo una pregunta más que hacerte ¿Qué estabas leyendo Mientras estábamos Viendo supuestamente la película? Muéstrame Muéstrame Vamos Muéstrame De seguro no es nada ¿Verdad? No De seguro no es nada ¿Tendría mucho miedo? Quiero decir ¿Cuántas veces que hemos estado juntos? Habrías estado leyendo Ese tipo de cosas Entonces Pero Sé que no va a ser nada Muéstrame Oh por Dios Oye ¿Eres realmente ¿Cómo puede ser posible Que le hace esta clase de cosas? Que le hace esta clase de cosas Mientras estamos viendo esta película Vale que la película es bastante mala Pero Qué sorpresa Oye Mientras más navego por tu biblioteca Más me emociono de poder leer contigo Creo que va a ser algo bastante Romántico No sé si sea la palabra correcta Para describirlo Pero Sí Es bastante tarde ¿Por qué no? Vamos A la habitación Apagamos todo Y Nos ponemos a leer juntos ¿Te parece? Pero ya conoces mi condición Aunque puedo ver ¿Qué te interesa? Pues ¿Por qué no me has puesto objeción? Con lo Peleona que eres Con lo mucho que te gusta pelear conmigo Hubieses esperado que te hubieses negado A leer conmigo Pero quieres hacerlo Si no Te hubieses negado Me equivoco Bombón Dame la mano Ven Vamos 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 Ven Me muero de ganas Por saber Qué tanto tienes En esa biblioteca Mis amores ¿Qué tienen ustedes en su biblioteca de Wattpad? Denmelo saber en los comentarios Suscríbanse si no lo están Y vayan a ver el video que les estoy dejando en pantalla Que les va a gustar tanto como este Es todo por ahora Me despido Adiós Nos vemos A la otra Vamos a ver el video que les va a gustar tanto como este